Los funcionarios del Ayuntamiento de Bahía de Banderas que acudieron al evento de Adán Augusto López en La Lija el pasado lunes 19 de junio, sí pidieron permiso sin goce de sueldo, aseguró la alcaldesa Mirta Iliana Villalbazo Amaya. Entrevistada por CPS Noticias al respecto, la presidenta municipal dijo que tenía conocimiento de que los funcionarios sí pidieron permiso y que además tienen toda la libertad de hacerlo si son simpatizantes del partido Morena. Decirles que en efecto pueden pedir en transparencia los permisos que solicitaron los funcionarios o las funcionarias o los trabajadores o las personas que hayan estado en tu leno derecho de poder simpatizar y militar y hacer lo que quieran bajo un, pues es claro ¿no? en el ordenamiento tienes que tener un permiso, entonces será reflejado en la nómina y verán cómo ellos saben, no sé si fue a cuenta de vacaciones, eso sí no me metí pero sé que hay un permiso de parte de los funcionarios del onceavo ayuntamiento. Sin embargo, también dijo no saber cuántos funcionarios acudieron al evento político de Morena en Puerto Vallarta ni las modalidades de los permisos porque se pudieron descontar de sus periodos de vacaciones. En el evento de Adán Augusto López se pudieron ver a directores del ayuntamiento de Bahía de Bandera hacia la propia presidenta, quienes acudieron al arranque de labores del aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la república. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Milton Colmenares.